Saludamos a Eustaquio Tuala, él es presidente de la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, una de las partes del sector indígena que va a estar hoy en la mesa. ¿Está de acuerdo con la... ¿Cuáles tienen Eustaquio? ¿Está de acuerdo la FEINE en la metodología propuesta por la Conferencia Episcopal o tiene su propio planteamiento? Creo que la mediación tiene que ver mucho con un beneficio que prime la paz, ¿no? O sea, no podemos aquí... Cada quien ir con sus propias metodologías, pero sí vamos a exigir que la mesa sea, tal vez hoy día, exclusiva, algo privado, pero lo siguiente es que sea algo visible, público, que todos tengan acceso a la información, que nuestras bases estén muy pendientes. Monseñor, había dicho que incluso se está definiendo un mecanismo de vocerías para que la ciudadanía esté informada, es decir, se pueden reunir a puerta cerrada, luego salen voceros y dan informes de todo lo que pasó, o quieren que sea en vivo. Bueno, no tan vivo, pero debemos tener acceso de medios de comunicación. A veces, no toda la visoría, la vocería sale a 100% con la verdad, siempre hay tergiversación, por lo tanto, la confianza es cogerse la información desde la fuente, eso parece que es muy importante. Señor Tuala, buenos días. Ahora, Monseñor también acaba de decir que se van a apegar estrictamente a lo que se firmó en ese acuerdo de paz, que no se va a abrir el abanico para tratar ningún otro tema que no sea lo que ya quedó ahí escrito. ¿Cómo ustedes también reciben esto? ¿Quizás coinciden o concuerden en que eso es lo que se debe tratar y no dar paso a ningún otro tema que haya estado por fuera de ese acuerdo de paz? Bueno, eso es comprensible, ¿no? Hay 10 puntos planteados que toca superar. En la intervención pública, yo les había manifestado que no solucionamos solo con 10 puntos el sector indígena, el sector rural, yo creo que hay que tratar otros puntos. El tema de desnutrición no está ahí, el tema del alto costo de la vida sí está ahí, pero hay otros puntos. El tema de la inseguridad tampoco está ahí en esa mesa técnica. Y así es que no vamos a poner camisa de fuerza de que todo se acaba aquí en 10 puntos de solucionar los pedidos del sector indígena. Yo creo que estamos entendidos. Ahora toca salir de esta parte para continuar con otros puntos más necesarios que es para el sector indígena, para la población ecuatoriana misma. Y para dar paso al cumplimiento de esos otros puntos que usted dice, ¿hay un reloj, un cronómetro que ya va corriendo ese tiempo? ¿Para presionar al gobierno, caso contrario, podría nuevamente originarse una resistencia? Lo digo porque cuando terminó esa jornada de paro, hubo en las redes sociales una publicación de la Conaya donde decía que terminaba la primera etapa del paro. Mire, toda presión no funciona. Hay que meditar, hay que razonar. A veces el apuro trae sus propias consecuencias. Es que nosotros estamos aquí con tiempo suficiente. Si esta mesa puede demorar una semana o 15 días, mucho mejor. Pero si toca ampliarse el tema de 90 días un poco más atrás, creo que hay que estar con totalmente tranquilidad. No podemos apresurar. Yo recuerdo el señor Isa en que a lo mejor en 90 días no se puede resolver todo y se necesita más tiempo para otras cosas que pueden ser más complicadas como la focalización de los subsidios de los combustibles. No se ha trabajado en este tema y no es una idea de hace un mes de este gobierno. Tiene muchos años el discurso de la focalización, por ejemplo. Un trabajo, una desatención de 40 o 50 años arreglar en 90 días es algo imposible. Yo miro así. El tema de la pregunta, ¿qué piensa la compañera Leonidas de Isa? Yo creo que estamos en una mesa que todos tenemos que ponernos de un lado. De otro lado tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Yo creo que para eso es la seriedad, para eso hay vedurías, para eso están los mediadores. Por lo tanto, yo reitero que en nuestro corazón, en nuestro liderazgo, mantengamos la paz, la tranquilidad por bien del país mismo. Le reformulo un poco la pregunta, ¿no se va a trabajar o no va a trabajar el gobierno con una espada encima de la presión de que si en 90 días, como dijo el Tudio de la Conalle, más o menos en octubre nos vemos? No, no, para nada, para nada. La FEDN ha dicho con claridad, aquí hay que meditar con mente fresca. No podemos ir de lo que recientemente pasamos. Vea, vamos acelerando porque no está el gobierno atendiendo. ¿Por qué no se meditó antes de que empiece el paro? La verdad es que... Todo salió de las manos, se atacaron convoyes, se incendiaron, agresiones de parte y parte, de lado y lado. Pero la meditación no estaba solo en el lado de nosotros. También fuimos visibles que nuestra propuesta fue presentada hace un año en la mesa de diálogo con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Yo creo que la meditación en nosotros siempre ha estado. Por eso es que hemos sido personas que hemos dicho, vea, aquí tiene que primar el diálogo. No podemos salir a la exigencia que aquí con otros puntos que a nosotros nos culparon. Señor Tuvala, y el día de la firma del Acuerdo de Paz, veíamos al señor Gary Espinoza, presidente de la FENOCIN, que estaba renuente a firmar porque no se incluía un tema que para él era súper importante. Y eso tenía que ver con la condonación de deudas que tienen también incluso en la banca privada, lo que el gobierno ya ha dicho, que no puede resolver, que va a plantear incentivos, pero así como ellos quieren, no pueden. Ahora usted viene con una postura más conciliadora. Le pregunto si es la postura general de los movimientos indígenas, porque ese día veíamos que dos estaban a lo mejor de acuerdo en firmar como estaba el acta y uno no. Entonces, ¿qué puede pasar también ahora que se sientan en esos diálogos? ¿Hay una postura coincidente? Bueno, nosotros como la FEINE vamos a estar siempre firme en los puntos que se ha planteado. No podemos aprovechar ahorita tal vez... A ver, yo me voy con punto específico como la FEINE. Aquí tenemos que superar de los puntos que está planteado ante el país, ante el gobierno, y luego creo que tendremos suficiente tiempo para seguir planteando las necesidades contundentes que tenemos cada organización, cada territorio. Ahora, pero yo le preguntaba, ¿no? Porque sí fueron coincidentes, se pusieron de acuerdo para iniciar esa protesta, esa movilización, pero ahora en el camino se ven puntos distintos. Milton hablaba de esta focalización, por ejemplo, a los combustibles. Ustedes han aceptado el comenzar a hablar sobre ese mecanismo, pero llama la atención que dentro de sus propuestas no hayan otros temas muy importantes para la comunidad indígena. Por ejemplo, el tema de la desnutrición, que es muy elevado en algunas provincias del país. Sí, hay necesidades múltiples que tenemos que tratar, pero yo voy a reiterar, vamos primero a avanzar con los 10 puntos. Y no tenemos por qué adelantarnos aquí, y eso no significa que no tenemos necesidad, que en nuestras comunidades, en los campos, está ya total solucionado. Así es que vamos a superar de los puntos planteados, que ahí estamos las tres organizaciones, pero tres organizaciones con diferente autonomía. Nosotros no somos sujetos, tal vez, filiales de la CONAE, somos una organización autonómica que tenemos nuestra propia estructura. Pero es un tema de prioridades lo que yo le preguntaba, perdón Milton, porque van puesto por encima quizás el subsidio a los combustibles, que tiene que ver con la movilización, pero no ponen como prioridad la atención a niños y adultos que pasan por una desnutrición crónica. A ver, en esta parte tenemos que ser claros, el presidente de la República, el señor Lazo, ofreció erradicar tema de desnutrición, atender tema vulnerable, que ahí están los adultos mayores, las personas discapacitadas, y todo. Creo que eso ya está plasmado en el proyecto del presidente de la República, y que eso está en CNE, creo que está de ejecutar, tal vez si está incumpliendo, creo que podemos también recordar esos puntos, que es muy necesario en el campo. Vea, tenemos una crónica, digamos, tema de desnutrición en el Ecuador, en el campo, en los niños indígenas, tenemos demasiado... Estamos viendo ahora mismo que estamos haciendo un recorrido, la desnutrición en el Ecuador es altísima, y es, ojalá que se complete, por el bien de todos, esta oferta del presidente de la República. Otro de los temas que no está dentro de las mesas de ejecución es el tema que habían pedido, la no judicialización de los manifestantes. Este tema no se va a hablar. Bueno, yo creo que eso está planteado, y vamos a plantear en la mesa técnica. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno con eso? A ver, tenemos que aclarecernos, porque a nosotros nos ha culpado que los indígenas son todo culpable, que los indígenas son a lo mejor los vándalos. ¿Quién le ha culpado? Bueno, entendemos de varios medios de comunicación mismo, también hay sociedades generales... Lo que pasa es que malentienden. A ver, cuando se ven imágenes de vándalos, son vándalos. Nadie está diciendo que es del movimiento indígena, que es un movimiento vandálico. Hay infiltraciones, usted ha reconocido, a veces nos ponemos violentos, a veces la manifestación se puso violenta. Nadie está diciendo que el sector indígena es un movimiento vandálico. Hay infiltraciones vandálicas, está comprobado, están las imágenes ahí, y lo reconocen ustedes mismos, o no. Yo creo que eso es vidente, ¿no? Pero qué culpa nosotros tenemos cuando el movimiento indígena se ha convocado para la resistencia, la gente se mezcla. Fue vidente aquí en Parque El Arbolito. Cuando vinieron los encapuchados, cuando vinieron la gente con los escudos artesanales, cuando uno se ha hablado, hasta uno se ha podido hablar rinquicho, a decir, por favor, no hagan eso. ¿Cómo han correspondido? A los líderes le han dicho, no, aquí nosotros venimos a luchar, aquí nosotros venimos a... O sea, ellos no son... O sea, ¿cómo identificamos que no son indígenas? Cuando yo he expresado en quichu, he dicho, por favor, no hagan estas cosas. Entonces, es verificable. Yo creo que ahí queda parte de la fiscalía, parte del mismo gobierno, que hagan contundente investigación, pero con una justicia neutral. Cuando ustedes piden la no judicialización, ¿se refieren a quiénes entonces? Yo creo que cuando culpan a los líderes... Porque los que quemaron el convoy, los que mataron al militar, me imagino que ustedes estarán de acuerdo que tienen que irse a la cárcel, ¿o no? Bueno, la justicia lo verá ahí. Nosotros no podemos ahorita... Yo no soy un juez para decir que vaya a la cárcel. Pero ustedes lo están pidiendo que no se judicialicen esos hechos. Pero hay otros puntos que toca también decir el ejemplo. Al compañero ahí se dice, bueno, él estaba a lo mejor haciendo una cosa, otra cosa. Creo que él no es él, sino el hambre, la desigualdad, la petición que no ha atendido. Creo que eso ha traído petición colectiva. Un líder, ¿qué se hace? Bueno, aquí nos unimos a la lucha. Entonces... De acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso. Eso está de acuerdo. Las protestas pidieron miles de indígenas a la ciudad de Quito. Seguramente el 99.99% tenía razón en sus protestas. Pero ese otro punto que manejaba y que se infiltraba y que provocaba hechos de violencia, me imagino que están de acuerdo, y le repito la pregunta, en que tienen que responder ante la justicia. La fiscalía, la justicia aclarecerá. Y nosotros aquí no estamos para defendernos a los delincuentes, a los vándalos, que no haga la justicia. Eso ya lo verá la justicia. O sea, en eso nosotros no podemos ponernos a la defensa de los delincuentes. Mira, cuando justamente... Exactamente, esa es la pregunta. Entonces, cuando justamente en la época, o sea, justo en la movilización de los indígenas, ahí no asomaron los delincuentes, ahí no estaban los sicarios. ¿Dónde se escondieron? Creo que respeta al sector indígena, donde hay justicia, donde prima a lo mejor la paz. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos ningún problema de defendernos a ellos, o sea, para defendernos a ellos. La justicia que caiga, ¿dónde debe caer? Perfecto. Muchas gracias. Usted va hoy a las nueve de la conferencia episcopal. Estamos con la fe, nos vamos con la paz a esa mesa, a trabajar, y siempre y cuando esperemos esa mesa sea productiva, en bien de todos los ecuatorianos, no solo para los indígenas. Muchas gracias. A usted, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el ministro Goya.